Hola, buenas tardes, bienvenidos sean nuevamente a una emisión más de ciencia, tecnología, artes, juegos y educación ambiental para niños y niñas que estamos impartiendo por parte del programa Pilares Facundo Cabral en el marco del programa de la CEP, Verano Divertido, con estas actividades para realizar en casa a favor de impulsar el interés de los pequeños en torno de diversión y aprendizaje. El día de hoy tenemos educación ambiental, antes de iniciar vamos a agradecerle a las pequeñas y pequeños que nos han enviado sus trabajos y a sus familiares que nos han enviado sus fotografías de trabajos. Tenemos para la sesión primera que tenemos de Medio Ambiente, Mi Güey y Mis Acciones, el dibujo de Medio Ambiente de Andrea, de 8 años, muchas gracias, la arena kinética de Tayana, de 7 años, juguemos a ser arqueólogos, fue la sesión pasada que jugamos con la arena kinética y con otros materiales para enterrar y desenterrar objetos, para aprender cómo los arqueólogos encuentran parte de la historia en ellos. Este trabajo es de Zulem, de 9 años, el siguiente es de Isabela, de 3 años, muchas gracias a sus familias por enviarnos las fotografías, de Alison, de 9 años, con sus ecofactos y artefactos, y el trabajo de Andrea, de 8 años, que también nos envía su registro arqueológico. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Ahora sí vamos a dar comienzo. La sesión de hoy habla acerca de la biodiversidad. Vamos a ver qué significa biodiversidad. Y la actividad que haremos al final es un álbum de plantas. La biodiversidad, a ver, pensemos en qué piensan cuando escuchan biodiversidad. Vamos a ver el siguiente video para saber si lo que ustedes tienen pensado que es, tiene que ver con la biodiversidad. En nuestro planeta existen millones de especies de animales, plantas, algas, bacterias, hongos y protozoarios que conviven entre sí e interactúan con el medio ambiente. Al conjunto de todos estos seres vivos es lo que se le conoce como biodiversidad o diversidad biológica. Bio significa vida y diversidad significa variedad. Entonces podemos decir que la biodiversidad es la variedad de vida que existe sobre el planeta Tierra. Son muchos los factores que han originado esta gran variedad de vida. Entre ellos podemos nombrar la disponibilidad de alimentos, nutrientes del agua y del suelo, humedad, radiación y muy importante mencionar los distintos climas que existen en el planeta. Todos los seres vivos desde la generación de la vida en la Tierra han pasado por distintos procesos como la adaptación, selección natural y evolución. Todos los seres vivos que conocemos en la actualidad son el resultado de todos estos procesos evolutivos y de las distintas interacciones con el medio ambiente. Interesante ¿no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, pues escuchamos qué es la biodiversidad y vamos a tener en otras sesiones un poquito más acerca de este tema porque en realidad es muy amplio. Bueno, ahorita nada más soy como la pequeña introducción de qué es y por qué es importante para nosotros. Esta biodiversidad nos permite tener un equilibrio en nuestro planeta Tierra, en nuestra vida. Y pues una manera de las que podemos comprender un poco más acerca de la biodiversidad que nos rodea es conocer nuestra flora y nuestra fauna. Recuerdan que fauna se refiere a los animales y flora se refiere a las plantas. El día de hoy vamos a hacer la actividad de mi álbum de plantas para conocer un poquito de las plantas domésticas, es decir, se refiere a las plantas que nos rodean en nuestro medio ambiente. Los materiales que vamos a utilizar están en esta lista, que es el cartón delgado, la cartulina, hojas de rehuso, tijeras, regla, papel para forrar o decorar, cinta adhesiva, lápiz, pluma, un broche metálico para archivo, un botón y un listón o velcro, hojas de plantas domésticas, una engrapadora o silicón frío, pegamento blanco y una perforadora. Vamos ahora a ver la elaboración. Muy bien, pues ahora vemos, lo primero que vamos a necesitar es rectificar que tengamos todo el material. El hilo y la aguja, que se me olvidó mencionar, se los de la lista, por si eligen ponerle botón y listón. Porque si pegamos el botón, a veces se empieza a desprender. Lo primero que vamos a hacer es que la cartulina o hojas de rehuso, vamos a cortarlas a la medida en la que queremos hacer las hojas del álbumo. Entonces, en este caso yo tengo un trozo de cartulina, que es como un cuarto de cartulina, y lo voy a partir en cuatro partes. Una vez que ya lo dividí, vamos a medir que quepa bien el broche y las hojas. Ahora vamos a hacer la carpeta para este álbumo. Vamos a utilizar el costado de la caja de cartón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar la caja, preferentemente por la unión que tienen. Tienen a veces unidas solo con pegamento y a veces ya tienen marcado el corto. Entonces las separamos. Y justamente es esta parte, la del lomito, la que vamos a utilizar como si fuera una carpeta, como las de archivo. ¿Han visto las carpetas de archivo? Bueno, pues entonces vamos a darle una medida. Primero vamos a cortar las pestañas que no nos serán útiles. Cortamos todas las pestañas, preferentemente primero del lado donde vamos a medir, para hacer el tamaño de la tarjeta. Ustedes si no tienen regla o escuadra para hacer esta medición, lo pueden hacer con la hojita, directamente a cálculo. Entonces yo voy a medir aproximadamente un centímetro de separación entre la hoja y dos centímetros del lomo después de la hoja. No voy a, este, en este caso pues yo tengo la ayuda de la regla, pero si ustedes no tienen, no necesitan obligatoriamente que medir. Porque también algunos de ustedes pequeños aún no saben utilizar estas herramientas. Entonces pueden utilizar algo que sea recto, como la regla y la escuadra. Puede ser una otra caja o un libro que tengan a la mano. O alguna otra cosa que sea recta, como una tabla de picar, de las que usa mamá en la cocina. Entonces en este caso yo sí tengo la posibilidad de hacer esto con la regla, para que quede más derechito. Lo estoy midiendo, mide 20 centímetros por 14.5. Entonces esa misma medida voy a poner a marcar en el lomo y también la voy a marcar en el otro lado del lomo para hacer la parte de arriba. Va a hacer como un rectángulo, que nos va a marcar la división justamente del lomo de la carpeta, que es el costado de la caja. En este caso yo agarré una de cereal, pero también puse una de galletas, para que ustedes tengan más fácil y a la mano. Entonces ya que marqué, le voy a agregar también una pestaña de aproximadamente 2 o 3 centímetros. De la manera que ustedes le quieran poner 2 o 3 centímetros. Esa pestaña va a ser con la que voy a cerrar el álbum. Si ustedes no consiguieron el botón o el velcro para hacer la cerradura, no es necesario que hagan esta pestaña, pero igual también se la pueden dejar y no estorba. Entonces voy a recortar todo el borde y voy a marcar los dobleces que realicé en la pestaña marco. Y ahora sí, ya ven, queda como una pequeña carpeta. Y lo siguiente es que vamos a ver si cabe en nuestro papel para decorar. Entonces, el resto del papel que ya no utilizamos lo tenemos a un lado. Vamos a ver si el papel que seleccioné para borrarlo alcanza. Me parece que este no. ¿Se acuerdan de ese papel? Ese que les comentaba que es el tipo de una piñata. Este no le quedó. Entonces, vamos a pensar en otra opción. Pero bueno, antes vamos a ver cómo vamos a colocar el broche. El broche aparativo. Normalmente lo consiguen también con la marca del broche que se llama vaco. Mucha gente le llama así, broche vaco. Mide aproximadamente 8 centímetros. Entonces, entre los agujeritos la mitad es como a 4 centímetros. Aproximadamente entre la A y la C. O si tienen otra marca, bueno, ya tendrán que ver ahí cuánto es la mitad. Y marcar los circulitos. No voy a dejar exactamente pegado el broche al borde del lomo. Lo hago un poquitito más abajo para que me dé espacio de colocarlo y que no vaya a romperse el papel. Ahora sí, lo marco. Y lo pueden perforar con el lápiz o con una perforadora. En este caso, miren, yo voy a perforar con el lápiz para que vean cómo es muy fácil. A veces la perforadora no va a alcanzar a entrar para perforar. Entonces, en este caso, pues mejor lo hacemos con el lápiz. Y al igual las hojas, también les vamos a hacer la misma perforación. No pegadas al borde, sino un poquito más hacia adentro. Entonces, marcamos los círculos. Y en este caso igual lo pueden hacer con el lápiz, con el mismo broche. Miren, aquí lo hago con el lápiz. Y en este caso también lo voy a hacer con la perforadora. La ventaja de hacerlo con la perforadora es que queda un poquito el orificio más ancho. Que si lo hacen con el lápiz o con el mismo broche. Y esto evita que la hoja se rompa. Porque cuando, por ejemplo, estamos utilizando hojas de reuso. Pues a veces por la delgadez que tienen, se rompen muy fácilmente. Aquí estoy perforando todas las hojitas para tenerlas todas ya con el orificio. Y poderlas archivar en la carpetita. Como les comentaba, si el papel no les alcanza, también lo que pueden hacer es ahorrar con varios trozos de papel. Eso también se va a ver bonito. O si no tienen papel, pueden utilizar pintura y pintar la carpeta. En este caso yo voy a utilizar este papel. Que igual no es del tamaño. Pero no voy a dejarlo con el otro papel morado. Porque como es metálico, cuesta un poquito más de trabajo maniobrarlo. Pero no es imposible. Para el metálico utilizaríamos cinta adhesiva. Para este que es de papel, lo que voy a utilizar es este pegamento líquido blanco. Agregarlo. Le voy a poner un poquito de cinta para evitar que se nos muela. Entonces, pedimos bien que esté lo más ajustado. De un lado a mí no me alcanzó el papel. Así que lo voy a poner un poquito centrado. Porque de lo largo no me alcanza. Perdón, de lo ancho. De lo ancho no me alcanzó. Así que entonces comienzo a ponerle un poquito de holgura en el último extremo. Para que, ya vieron, en esta parte de la orilla no cubre. Entonces lo que voy a hacer es que con el extremo que le sobra un cacho. Voy a ponerle otro pequeño parche. Tenía un poquito de cinta de cuando fue utilizado este papel. Es lo que les digo que pueden hacerlo utilizar. Pueden usar este tela. O pintarlo. Si lo quieren pintar. Pueden primero ponerle una capa de color blanco. Para cubrir las letras. O empapelarlo. Bueno, el empapelado es nada más pegarle una hoja blanca. Y sobre la hoja blanca ya pintarlo. Es decir, como si lo forraran primero de blanco. Y ya luego lo forran con pintura. Esta técnica es bastante sencilla. Para que puedan forrarlo. Es muy sencillo. Es como forrar un regalo. A veces sí nos cuesta un poquito más de trabajo. Pero bueno. Practicando vamos a aprender. Y todas las partes que nos sobran las vamos a cortar. Y las partes. Ahora sí. Ya que está fijo todo el resto. Vamos a fijar las pestañas. En el caso de ustedes. Si les sobra. Le pueden dejar una pestaña en los extremos de lo largo. Porque pues en este caso a mí. Porque no me alcanzó. Pero en otro caso. Le habría dejado también una pestaña. Para que cubriera el borde de arriba. Y el borde de abajo. Ahora sí. Esta parte que estoy cortando. Es la que voy a colocar. En la parte que le falta el cachillo. La de abajo. Entonces ya remarco el doblez. Para que también ahí quede bien pegado. En esa parte que me faltó el pedacito de papel. Pues es donde le voy a cortar. Para cubrirle con el trocito que me faltó. Entonces lo mido. Y recorto la pestaña que me falta. Para colocarle pegamento. Y pegarla bien. Esta carpetita no nada más nos puede servir. Para este álbum de fotografías. También nos puede servir para otras cosas. Por ejemplo. Para hacer un álbum fotográfico. O para hacer un simple cuaderno de notas. En fin. Le pueden dar muchos usos. La utilidad que le estamos dando el día de hoy. Es para coleccionar nuestras plantitas. Y conocer un poco más de la diversidad de plantas que hay en nuestro alrededor. Ahora como ya habíamos perforado la cartulina. Ya sabemos por dónde va a quedar la perforación. Perforamos también el papel decorado decorativo. Para poder meter el broche. Metemos el broche y entonces ahora sí. Podemos colocar o ver que nos haya quedado centrado. Y sí. Nos quedaron bien las hojitas. Así ya tenemos casi casi realizada la carpetita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar un doblez en nuestras hojas. Para evitar que se rompan. Porque si no hacemos este doblez. Cuando queremos pasar de hoja. Es complicado y podríamos romper la hoja. Porque tiene un poquito de filo el broche. Tengan mucho cuidado con eso. Para que mamá o papá les ayuden. A hacer todo este procedimiento. Y no vayan a cortarse. Si no tienen el broche. El broche de archivo metálico. Lo que pueden hacer es pedir apoyo a mamá o papá. Para que en vez de que. Hagamos esto como. Como si fuera carpeta. Que lo peguen. Con pegamento blanco. Las hojitas. Hagamos como un librito. Peguen o las cosan con hilo y aguja. Con hilo y aguja. Pues hasta van a quedar mejor. Van mejor fijas. La desventaja es que. Ya no las pueden mover de lugar. Y la ventaja de hacerlo en archivo. Es que las pueden ordenar. A su gusto. Y pueden ir agregando. Muchas más hojas. En este caso. Ahorita solamente hicimos cuatro. Pero ustedes pueden hacer. O algo. El ancho que ustedes quieran. Ahora esta pestañita. Que tenemos aquí. La vamos a unir. Ya sea con el botón. Que les decía. Lo pueden coser. O pegar. Pero se los recomiendo. Mejor cosido. Porque si no se cae. O podemos ponerle velcro. En este caso. Yo le voy a colocar velcro. Voy a poner. Este velcro. Con una engrapadura. O con silicón. Frío. Lo pueden poner también. En este caso. Como lo que queremos es que. También quede fijo. Fuerte. A veces el silicón. No se desprende. Y ahorita le vamos a poner. Entonces. Con engrapadora. Y. Ahora. Observamos. El velcro. Se puede colocar. Con. Grapas. Y. Las hojitas. Nuestras hojitas de plantas. Las vamos a colocar. En nuestros. Pliegos de papel. Con pegamento blanco. Y las vamos a nombrar. Vamos a investigar. Cómo se llaman esas plantas. Y. Con eso en sus propiedades. O para qué nos sirven. Y le vamos a agregar también. La fecha. En la que. Lo estamos colocando. Algunas plantas. Están. Rígidas. O gruesas. O tienen curvaturas. Esas van a requerir. Que les pongan suficiente pegamento. Y les coloquen. Algo que les ha pesado encima. Ya después que se hayan secado. Ya las podemos activar. Así como las estamos colocando. Con el brook. Y listo. Ha quedado muy bien. Este álbum. Quiero mostrarles también. Otro álbum. Que elaboramos. Este sí tiene el botón. Está cosido con un listón. Y el listón. Está introducido. Por la parte. Detrás. De la pestaña. Y también está fijada. Con lo que decía. Este. Pueden utilizar. Cartolina. O cartón de reciclaje. Es lo de menos. Eso. Lo que importa. Es que también. Utilicen todos los materiales. Que encuentren en casa. Espero que les haya gustado. Este video. De elaboración. Y que nos muestren. Cómo les quedó a ustedes. Entonces. Ahora. Este. Vamos a mostrarles. Para la siguiente sesión. Que es de artes. Vamos a elaborar. Un collage. Y vamos a necesitar. Cartón delgado. Igual que una caja. De cereal o galletas. O cartulina. Muchos recortes. De revistas. Periódicos. Catálogos. Libros. Etcétera. El tema que ustedes. Elijan. El tema puede ser. De biodiversidad. Preferentemente. Es decir. Que encuentren. Animales. Plantas. Personas. Cosas. Que encuentren. En su naturaleza. O. Sobre algún otro tema. Que elijan. Puede ser. De un color en específico. Puede ser. De. De paisajes. De ropa. De. De algún tema. Que les. De alguna caricatura. Que les guste mucho. De algún personaje. Vamos a requerir. Tijeras. Pegamento blanco. Líquido. Un recipiente pequeño. Para mezclar. Puede ser. Del tamaño. De una tapa. De. De café. O de crema. Agua. Y un pincel. O brocha pequeña. Para pintar el pegamento. Espero que les haya gustado. La sesión de hoy. Y nos vemos. En la próxima. Sesión. Y. Les mando. Un caluroso. Saludo. Que tengan. Un excelente día. Muchas gracias. Por escucharnos. Hasta pronto. Paramos. Paramos. Paramos.